Muy buenas tardes. Mi nombre es María Soledad Arias, coordinadora del programa del Centro de Orientación en la ciudad de Manizales, Colombia. Hacemos parte del programa de apadrinamiento de Children. Queremos dar gracias especialmente por la ayuda tan invaluable que se ha recibido, especialmente este año tan difícil. Siempre ha sido muy valiosa, pero especialmente este año en que nuestras familias beneficiadas han pasado momentos muy difíciles. Vemos en nuestros niños la gratitud porque ha sido mucho el consuelo por la ayuda que ustedes le proporcionan y el ánimo para salir adelante. Gracias, gracias, mil gracias a ustedes por esta generosidad. Quedamos pequeños en agradecerles. Este es un esfuerzo, sabemos que ustedes están haciendo. Cuenten con nuestras oraciones para ustedes y sus familias, que Dios los proteja. Gracias. Gracias.